Hija de Jennifer López es víctima de bullying en redes sociales. Em, la hija de Jennifer López y Marc Anthony fue duramente criticada por algunas personas que consideran que la pequeña no es nada agraciada como su famosa madre. Mientras Jennifer López se encontraba grabando la serie Seeds of Blue, fue captada en un descanso junto a su hija Em quien la acompañó a la locación. A través de la cuenta de Instagram de Despierta América, publicaron una foto de Em junto a J.Loy donde escribieron, verdad que cada día Em se parece a su mami. La reacción de algunos seguidores de la cuenta fue muy cruel hacia la pequeña a la que consideran fea diciendo que no se parecía en absoluto a su famosa y sexy mamá. ¿Es Marc Anthony con pelo? No, toda la cara del padre, lamentablemente se parece al papá, la niña es bien fea se y la al papá, son algunos de los comentarios que se leen en la fotografía. Por su parte, algunos de los fans de Jennifer López defendieron a la niña diciendo que ella es hermosa como sus famosos padres. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acuitudosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.